Este bantono no... ...se llama Esquilín y este que es el Chaparrito de Oro se viene de la vuelta y la vuelta bantona, el remolino del diablo y vaya de qué manera y qué precisión le calonea y acciona los gatillos una y otra vez en repetidas ocasiones ¡Se va! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Ay, Chaparriteo! ¡Ay, Chaparriteo!